¡Hola familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais. Anaisla. Y el día de hoy les traemos un video muy, 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 muy especial para nosotros. Porque nosotros cuando ya llega el tiempo de otoño, o como le decimos nosotros, fall time, nos encanta comprar todo, todo lo que hay de calabaza. Si pueden ver aquí había puesto unas calabazas, pero las puse muy altas y no se ven en el video. Pero nos gusta comprar todo lo que hay de calabazas, entonces aquí tenemos varias, varias snacks que vamos a estar probando que encontré en la Target de sabor de calabaza. Entonces tengo aquí a Isla porque ella quiere hacer el video conmigo y vamos a estar probando las cosas. Si todavía no se han suscrito al canal, por favor no se olviden de suscribir presionando esta cajita roja que dice suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish. Y así es si la familia Spanglish siga, siga, siga creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están con nosotros uno y otro video, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por apoyar nuestro canal. So, si quieren ver nosotros comiendo o probando cosas del sabor de pumpkin, de calabazas, pues quédense viendo el video. Let's go. El primer, la primer cosa que vamos a probar es esto, no es calabaza, pero lo sacaron ahorita porque es parte de la Fall Time, es Limited Edition y es de la marca Archer Farms y estos son como pretzels en el sabor de candy apple, son pretzels fudge coated pretzels. So, vamos a probar estos, se ven así, si quieren ir a su Target a buscarlos, solo van a estar por tiempo limitado. So, let's go Isla, wait, oh, huelen, huelen a manzanas. Yeah, they smell like apples. Como apple juice. Ready Isla? I got two. Wow, you're going to get intense flavor. One, two, three. I don't like this. You don't like it? It tastes like apples. Ahí atrás, atrás de cámaras está Pita probándole también. Taste girls. Me need to go with the camera. No, no me gusta el sabor de manzana. Like you could smell it. Como manzana y canela. Okay. El siguiente. ¡Cómetelo! El siguiente postre, vamos a estar probando estas galletas de aquí. Y estas son por Pepperidge Farm. Estas son las pumpkin cheesecake soft cookies. Soft beat cookies, miren. Mmm, delicia. La Pita ya las había abierto y se comió una. Entonces, yo voy a agarrar un pedacito. Here, you too. Pedacito. These are good. So, ready? Set. Go. Good. Mmm. Esos también son tiempo limitado. I like this one. Este sí está bueno. These ones look good. Este le doy un sí. Oh, en el popcorn. Este le doy un no. Otras por Pepperidge Farm. Estas son las Milano Pumpkin Spice Cookies. Tiempo limitado. Estas también. A mí me gustan las reguladas así. Uno las agarra y las pone en el microwave por unos 15 segundos. Y son deliciosas estas. Entonces, vamos a probar estas. ¿Ves cómo ya? La Pita ya las tenía abierta. Ya casi se las acaba. Ya casi no hay. Solo hay dos. No, tenés. Here. Ready? Set. Go. Mmm. 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 Delicia. Siguiente. Otra cosita nueva que encontramos. Estos son de Archer Farms. Son Pumpkin Spice Pretzels. Estos son pretzels a sabor de calabaza. Los otros eran de manzana y huelían mucho a manzana. Mmm. Estos no huelen a nada. No huelen ni a calabaza. Es que... Se ven así anaranjados. Miren. I want to try you. Se ven. I don't want to try you. Scary. So let's take bite. I don't want to try you. What? You have to. I want to try all of them. No tiene sabor. Let me taste, let me taste. No hay sabor. Ese no tiene sabor. Ese no, no huele a nada. No tiene sabor. Estos no los compren. Familias de English. No sabe nada. Ok. Siguiente. Estas de aquí clásicas, 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 clásicas. Son los donut holes de la marca Enten Man's Poppins. son del sabor de pumpkin, tiempo limitado. ¿Quién no le gustan las donut holes? ¿Quién no le gustan las donut holes? ¿Quién no le gustan las donut holes? Vamos a probar estas. ¡Vamos a probarlas! ¡Vamos a probarlas! ¡Delicioso! ¡Como un cafecito! ¡This is so good! De todo esto ha sido mi favorito. ¡Very good! ¡Otro! Este. Este es de pumpkin, también pumpkin cheesecake. Y estas son cream-filled crispy sandwich cookies. Son galletas rellenas en cheesecake, or de pumpkin. So, let's see this. Vienen empaquetadas así. ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! Mmm, huele good. It smells like coffee. No, huele a pumpkin. Huele rico. Let's try. ¡Wow! Yo creí que van a estar suavecitas. ¡Tú duras! I don't want to taste that. Probably taste the coffee. No flavor. No, the pumpkin stuff has flavor. Yeah, the donuts, too. Oh, yeah. That's because a donut is over a donut. Tienes saben como galletas, como graham crackers. Yo creí que esas galletas iban a estar suavecitas, como chewy. Están super duras. Ahora vamos a probar estos que son pumpkin cupcakes. Y dice que está filled with cream cheese. I mean, tiene cream cheese frosting. Let's just eat one. I'm not even gonna eat. I'm just gonna take a little bite of this. Yeah, because it's gonna be... Because I'm on keto. It smells like pumpkin. Very soft. Very delicious. This way, we need to eat it. Oh, no, because this one doesn't taste that good. This one doesn't taste that good. This one doesn't taste that good. This one... This one tastes good. I thought pumpkin was gonna taste good. It's great. Casi muchas de estas cosas no tienen sabor. Lo único que tiene mucho sabor son las donuts. Ahora vamos a probar este. Y este es un Monster Drizzle Caramel Corn. Este no tiene pumpkin. Mmm, this one smells good. Oh, it smells like chocolate. Se me nos va a parar la batería. No, no, yes. No? Okay, familia Spanglish. Eso fue todo por el video. Mi favorito de todo esto fueron las donuts. Era lo que tenía más, más sabor. ¿Esto fue lo mejor? Lo tuyo, ¿qué fue lo favorite? The popcorn and that one. Ya, estas fueron las mejores. Otro casi no tenía sabor. So, tengan mucho cuidado con estas cosas de pumpkin. Porque muchas de ellas no tienen sabor o no saben a calabaza. Pero sí, ojalá que les guste este video. Si les gustó este video, no se olviden de darle un like. No se olviden de suscribirse si todavía lo no han hecho. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las cuide, me las guarde. Donde quiera que estén, donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Bye! 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 Bye!